Bueno señoras y señores, habíamos anunciado que esta semana empezamos con una quinta conductora. Oh my god, no pues, pero... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué tiene que ser conductora y no puede ser conductor? No, conductora es... Oye, ¿verdad no? ¿Por qué no puede ser un conductor alto? Sí, sí, sí. Conmigo 6 horas. No, escúchame, ¿y por qué no puede ser un conductor alto, pepón, agarradito, agarrado, maceta? Como por ejemplo el nuevo jugador de fútbol. Oliver Sohn. Oliver Sohn, oye, está guapito. Hello Oliver, hola. Welcome to Perú. Bueno, señores, ya un ratito, un ratito. Ya está con nosotros Lucía Echevarría. ¡Eso! Bueno chicas, si no les gusta, aquí estoy el día de vosotros. ¡Uy! La nueva, todas las... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un ratito. Acá, hijita, acá no es a quien no le guste. Lo que pasa es que acá imponen a veces las cosas. A ver, pero... ¿Perdón? No, no te perdono. No, 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 no. No te perdono. Charguita, pero escúchame. Aquí a mí me han llamado, nadie impone. A mí me han llamado y el día de hoy estoy aquí para acompañarlos toda la semana para darles alegría, luz, brillo. Todo el año, si quieres, todo el año. Juventud. Qué bueno que te hayan llamado, sí, pues. ¿Qué tal el cáncer? ¡Oh! ¡Cómo! ¡Pues arriba! Mira, Carlita, si así empezamos vamos a terminar mal hasta el día viernes. Claro, todo bien, ok, todo bien. Iniciamos la semana. ¿Cómo tiene que ser? Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no tengo ningún problema, ojo, yo no tengo ningún problema. Si te la buscas la vas a encontrar también. ¡Ah, mira! Yo tampoco me voy a quedar callada porque estoy un poco más viola. Tranquila, tranquila. Porque estoy más... He traído mis Waze para ubicarte más rápido. ¡Oh! Bueno, es necesario, es necesario para ti, es necesario. Tranquila. Somos compañeritas, amigos, tranquila. Rosy, yo creo que mejor ponlo un ratito al medio porque... Sí, ven acá. Yo creo que ahí te estoy igual porque... Sí, ¿qué te queda? Necesito de qué... No, que me quedan, no. Que me quedan, no. Es lo que hay. Disculpa, no hay la pobreza. Disculpa, no hay la pobreza. Disculpa, no hay lo que hay. No, no, no. Muy bien. No, no. Este es mi momento más... ¡Ah! ¡No! No, 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 escúchame, escúchame. He tenido peores momentos humildes. ¡Oh! O sea, un ratito. Dos meses, pero... O sea, peor, ha tenido peores. Muchos peores. ¡Ay, lo tenemos unos cuantos por ahí! Eso es cierto, eso es cierto. Lo bueno es que lo reconoce, lo bueno es que lo reconoce. ¡Ay, Dios mío! Se aprende, se aprende. Muy bien, chicos, arrancamos el programa. Oye, ¿ustedes saben? Hacen deportes extremos, les gusta la adrenalina, Carla. Yo soy un poco miedosa, pero ahí me voy. A mí me encanta, yo vivo, me apasiona. Me gusta, me gusta. Te gusta, bueno, les cuento que se realizó la fiesta del tobogán extremo en la hermosa ciudad de Caimán.